Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción Preciso tu atención, debes oír Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión Hoy tu prisión, por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Lleno de valor, voy a por ti Yo tengo que encontrar mi voz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós, dime adiós Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Yo me voy, buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Lleno de valor, voy a por ti Yo tengo que encontrar mi voz No lleno de valor, voy a por ti Ah mean árdimaство No seas속ás No seas misma No seasutí No seas